Enrique Scolari es el campeón de la quinta, sí, escuchan bien, de la quinta categoría de Marrakech en un partidazo, en un torneazo, porque has jugado partidos muy largos, te han abatido, te han golpeado pero bueno, estás acá de pie y sos el último que se va de Marrakech prácticamente desde el Club San Isidro aquí en Buenavista contanos un poco, ¿qué pasó? ¿sos campeón? Ganamos, durísimo porque se sentía un poco la categoría, no es la primera vez que estoy jugando acá en Quinta me gustó, y me sentí muy bien, me gustó Es diferente, ¿no? La velocidad, la constancia de juego Los jugadores son más completos, sacan bien, ya tienen redes, tienen drive, van a la red son mucho más completos, así que bueno, me voy encontrando un poco con eso y me gusta ¿Pero cuál sería la respuesta? ¿te soltaste más? Me solté, me sentí bien, me sentí bien, no sé por qué Pero es fundamental Me gustó, me cayó bien y bueno, jugué y me sentí bien jugando ¿Dónde sentís que de repente estuvo en tu juego, tu mejor golpe, tu mejor arma de este día de hoy? No, siempre el drive, que es lo que más me funciona y después la cabeza, porque estuve abajo muchas veces y traté de seguir haciendo mi juego y ahí fue la receta Bueno, excelente, felicitarte porque la verdad te has logrado algo que no lograbas en otras categorías, más abajo y hoy lo lograbas en Quinta ¡Wow! La verdad que bueno, gran mérito tuyo, felicitarte nuevamente ¿Y a quién se lo dedicamos? Se lo dedico en primer lugar, bueno, a toda la organización porque genial, todo muy lindo, todo muy bueno me pone mucha gana y después a Haas, acá mi amiga, que me vino a acompañar No, Haas no está, se durmió ya, a ver Ah, sí, se escucha de fondo, Haas, se escucha No, porque si estaba, pobre Siempre, hasta, me fue a comprar agua porque se me había terminado el agua, corrimos mucho, mucho calor Pero nada, gracias a Haas primero y a, bueno, a circuito Muchísimas gracias a vos y bueno, sigue ganando, vamos Ya que empezamos por acá, a darle, dale, suerte